Vaya, 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 mi mamá no me lo va a creer. Este es un bacalao. Este man es un hombre serio. Un peso pesado que llega a reforzar la administración de Jorge Diego Ramos Castaño. Hablo de un hombre reconocido en el ámbito político, social, administrativo, en el departamento de Risaralda. Con experiencia en Bogotá. Psicólogo clínico. Especialista en salud. Especialista en auditoría médica. Con estudios presenciales en plataforma logística. Recuerdo cuando era diputado de Risaralda, que estuvo por ahí en México. En puertos interiores, en Guanajuato, México. Política, sociedad y personas en Andalucía, España. Es decir, un gran recorrido. Fue asistente parlamentario. Pero recuerdan ustedes de Juan Carlos Rivera Peña, coordinador en salud en la alcaldía de la ciudad de Pereira. Fernan Caicedo Cuero. Acaba de ser nombrado hace pocos minutos como secretario de Desarrollo Social y Político del municipio industrial de Dos Quebradas. Diego Ramos lo posesiona. ¡Ey! ¿Será cuota de Juan Carlos Rivera Peña? Digo, digo, digo. Lo único que yo sé es que este man viene a aportarle a Diego Ramos ante una sociedad difícil y complicada, adulto mayor, habitante de calle, entre otros. ¡Vaya, vaya! ¿A quién le irá a hacer el favor? Fernan Caicedo, gran hombre, gran ser humano, exdiputado del Departamento de Risaralda. Creo que es de la U. ¡Pero ay, ay, ay! ¿Ese sí sabía hacer oficios políticos? ¿A quién? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién perdió? Aquí es quien ganó. Está ganando dos quebradas con Fernan Caicedo Cuero. Pero a buena hora y en buen momento llega a esta cartera, que tanto lo necesita. Reemplaza a la doctora Diana Rojas, impecable profesional, una gran mujer. Pero Diego quiso darle un viraje previo a elecciones locales. Fernan Caicedo, nuevo secretario de Desarrollo Social y Político.